DAG para mí es arte, es la posibilidad de crear, es poder trascender el género y como uno se percibe, como los otros se perciben, es trascender de alguna manera a uno mismo. Mi nombre es Matías Madala, mi nombre de DRAG es Le Brux, tengo 33 años, siempre fui artista y el DRAG es lo que me permitió cerrar toda mi búsqueda artística hasta el día de hoy. Siempre dibujé, pinté, se fotógrafo, etcétera, siempre trabajé a la noche. Empecé a sacar fotos en una fiesta, fiesta WIP, donde hay varias DRAG. Ahí es como que empecé a hacerlo de manera completa, digamos, y terminé siendo una DRAG fotógrafo y ahora soy DRAG, 100%. Para mí, el arte no es nada para compartir realmente, es algo mío, propio y bastante egoísta, porque es una búsqueda interna, digamos. El DRAG lo que me permitió es romper un poco los prejuicios que yo tenía conmigo mismo. Uno con los años va mamando un montón de cosas, como siendo varón hay cosas que puedes hacer, siendo mujer hay cosas que puedes hacer y no, etcétera. Esto a mí me permitió romper con esas cosas y ver hasta dónde se podía llegar, cruzando esos límites que uno se pone y la sociedad le pone a uno, digamos. Sufrí mucho bullying de chico, por ser bastante amanerado, digamos, y eso hizo que cuando vaya creciendo me vaya haciendo más masculino. O sea, me vaya masculinizando como para poder defenderme de todo eso. Lo cual siempre, más allá de todo, tuvo como una resonancia bastante grande en el sentido de que terminé alienándome a mí mismo para poder encajar. El DRAG permitió poder disfrutar de las dos cosas, la masculinidad y la femineidad al mismo nivel. Hay mujeres que usan ropa de hombre, hay hombres que usan ropa de mujer. Así mismo, tampoco tiene que ver con la sexualidad genital, tiene que ver con la sexualidad en la cabeza. Yo hoy en día me puedo considerar varón, pero no por ser varón tengo que usar ropa de hombre. Si uno disfruta utilizar las dos cosas, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ponerse en esa situación? Salir vestido con ropa de mujer a la calle es muy fuerte, muy fuerte, para uno y para el otro. Porque muchas de las cosas que uno no disfruta y quiere hacer es porque tiene un preconcepto de lo que está bien y lo que está mal. Y cómo lo verán los demás. LeBrux es muy política, o sea, es todo lo que no debería ser socialmente hablando. Es políticamente correcta, es satanista, drogadicta, irreverente, bastante maleducada, irónica. Es un personaje muy rockero, en eso se basa. En salir un poco del estereotipo de mujer o de chica recatada. O sea, yo cuando era chico era punk, después fue Miss the Darks y etc. Pero de ahí sale. Un poco queriendo emular a esos rockstars que tanto admiraba y admiro todavía. Hoy en día el drag se abrió mucho más. Y hoy en día lo practican chicos muy jóvenes, 18, 17 años. Con modo de expresión, no solamente como trabajo. Es que en realidad es un modo de expresión. Pero mucha gente lo hace sin pretender trabajar de esto en realidad. Como plazar, hobby o lo que sea. Es un poco también eso. Poder trascender del género de uno y poder explorar otras cosas y otras facetas de uno mismo. Porque cuando uno se monta, la impronta que uno tiene con los demás es muy distinta. Hoy en día, por suerte, al ser más comercial, digamos, le permite a gente que antes no podía acceder a poder hacerlo. Y hacerlo de un lado más aceptado, más divertido, más como un juego. Pero también uno vive un montón de situaciones. Desde la gente que se calienta porque estás con una tanga o lo que sea. Y a mí personalmente no me calienta estar en drag. Me excita desde un sentido más mental que físico. Pero a la gente le pasa mucho que se excita realmente. Hay situaciones en las cuales uno dice, pero vamos, soy un loco, soy un tipo pintarrejeado. Que obviamente uno no es solamente eso. Pero todo lo que tiene que ver con el fetiche de la ropa, del personaje, de la peluca, de las pestañas. A la gente le despertó un montón de cosas muy fuertes y muy internas y muy primarias. Desde el rechazo hasta la atracción de, no sé, que te tienen que tocar. Te tienen que tocar la peluca, ponele. O sea, vos no vas a alguien y le tocas el pelo porque te gustó su pelo. Entonces es como muy fuerte. Tuve una etapa en la cual dije, bueno, vamos a sentar cabeza, vamos a tener un trabajo normal. Decidí dejar todo y dedicarme a lo que hacía en ese momento, que era fotografía. Me morí de hambre un mes. No, un mes no, un año. Hasta que empecé a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y hasta el día de hoy que vivo de lo que hago. Ya sea fotografía, vestuario, etc. Hay distintos tipos de críticas. Hay distintos tipos de opiniones. Y yo creo que todas son importantes. Tanto para reírse de ellas. Como para saber diferenciar con qué gente uno se quiere rodear o no. O como para aprender también. Porque yo creo que una de las bases del artista. O por lo menos un artista que quiera crecer en lo que hace. Es no creer que se las sabe todas. Pero lo que tiene el exponerse de esta manera es que todo el mundo opina. Porque uno también se pone en esa posición. O sea, uno está así para que el otro lo vea. O sea, uno cuando crea todo esto es para que el otro lo vea. Si no, no hay un cierre, digamos. En realidad nunca salí del closet drag, digamos. Nunca conté que era drag. Simplemente lo hacía. Que me veía, me veía. Que no me veía, no me veía. Siempre me manejé así en todo sentido. La reacción de mis amigos fue muy buena. Una de las cosas más lindas que me dijeron es que... Que veían lo que yo también veía. Que estaba completando un ciclo de una búsqueda artística. Y que me veían muy bien. O sea, veían que realmente lo estaba disfrutando. A un nivel que nunca lo habían visto. Mi familia está muy acostumbrada a que haga estas cosas. Desde chico siempre me expresé con la ropa, con el maquillaje, con el pelo, con etc. Entonces como que nunca... Tampoco no hubo un hola, mamá. Mira, hago esto o lo otro. Simplemente nos tenemos en Facebook. O sea, lo ve. Mis fotos de perfil hoy en día son todas en drag. Yo creo que las reacciones que la gente tiene es... Son muy variadas. No hay un término medio. A nadie le es indiferente, digamos. Nadie te dice, ah... O es una cosa de, uy, qué bueno y cómo y curiosidad. O un rechazo por miedo a algo, no sé qué. Pero siempre hay una reacción. Una de las cosas que pretendo con esto es que a alguien, aunque sea una sola persona, le pase lo que me pasó a mí cuando vi por primera vez una drag. Fue tremendo. Fue quedarse días tratando de dilucidar por qué, cuándo, cómo. Porque no es fácil. No es algo simple. Es muy fuerte para uno y para el otro. Entonces es trascender, es cambiar, es chocar, es crear. Es arte. Es mi concepto de arte. El texto de leyertos. Usted es esta. El texto de leyendo. Lo queione de laIVA… El texto de leyendo raciales guayamos. Estáare bleu ennea al Detremot. Si estáis rejoiced. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!